Para ahora con muchísimo gusto ver los cartones de hoy encabezados por el queridísimo David Manrique, ya lo sabe usted, en la edición y voz muy talentosa de Biomayín Budobrosky aquí en Sin Censura. Los cartones sin censura, clero grillero. Manrique. Yo cuando me metí a las elecciones. Alito Prilatos, Rocha. Tengo falta de liquidez. Ya solo queda para lavarme las manos. Elfer, las aventuras de los libertarios. Señor, ¿por qué me has abandonado? Urgandalla. Voces Biomayimbú DH. Síguenos en nuestras redes sociales de Luces del Siglo de Radio Cartón. Manrique. Gonzalo Rocha González. Rocha. Fernando de Andagorraes. Elfer. Idelvio Magimbú Dombrósky H. Bueno, pues ahí están nuestros cartones de hoy. Muy interesantes. También estaba ahí Rocha. Vamos uno por uno. ¿Qué le parece, mi querido don David? Vamos uno por uno. Primero con el queridísimo David Manrique. Ya lo saben. Él publica sus cartones en Luces del Siglo. Para que no se los pierda. También tuvimos la participación de Monero Rocha. Ya sabe que él publica sus cartones ahí en la jornada. Le mandamos muchos saludos a Gonzalo Rocha González. Y pues a Fernando de Andagorraes. Elfer. También nos publica aquí sus cartones aquí en Sin Censura. Muchas gracias también al queridísimo Guiomayimbú Dombrósky. Por todo su talento, su cariño, su constancia aquí en Sin Censura. Y bueno, pues ¿qué le parece que ahora con muchísimas...